Música Buenos días Son las doce y media Yo ya tenía que estar despierta hace un buen rato El despertador de las once Lo omití De las once y media Ni lo escuché Y me acabo de despertar hace Unos diez minutos o una cosa así Pero bueno Mamá ¿A qué hora llegaste? No sé si la escuchasteis pero dijo que llegó a las siete Menos mal que me vine para casa Me vengo a la ducha, eh Ay, no, no, que voy yo, eh No, no, pues ya Porque quedé a la una Tienes el acento de Mario, ya No puedo ser Sí, te salen así algunas cosas Mario es delicante Bueno, pues me voy a levantar Que todo quiera a casa de Andrea Ahora que quede con ellas para comer ya Te quedaste con Mario ¿Te quedaste con Mario? Ah Nada, mi madre ya haciéndose amiga de mis amigos Al final mi madre consiguió robarme la ducha Y a este paso Llego tarde Estoy con Pabli Por fin Hola Después de no verlo en muchas semanas Hacía más de un mes que no te veía, creo No, porque te vi No te vi hace dos fintas No sé Bueno, no sé Porque vive en el portal de al lado Pero está estudiando Es que ni siquiera es algo entero Está estudiando en Coruña Eres muy alto, yo soy pequeñita Espera ¿A ver a la camela? No Sí, mucho mejor Y eso tenía muchas ganas de verlo Y yo a ella A vosotros no O sí Adiós Adiós Estoy grabando la despedida Y ahí un flash muy grande Y ahí está Bueno Que me dejaron para hacer unas fotos ahora Frame tus vídeos Sí Bueno, pues Fran Lo va a romper Mentira Te voy a cuidar mucho No creo Te apreté O sea Te apreté ahí Bueno, estoy ya camino a casa de Andrea Voy lo que es un poco cargada No es mal que esto me apresa mucho Y que la casa de Andrea Pues está muy lejos Y hace un viento horrible Bueno, ahora mismo está calmado Ese era Fran Ay, ves Es un beso de viento Y Tengo hambre Porque es tarde ya Así que voy a comer Andrea me dejó su ciudadera Super mega guay Te fijan De mister wonderful Es tan bonita Pues nada Ya están aquí todas las cositas preparadas Y son un montón Son un montón Sí, efectivamente Y hay que sacarlas de una luna Y vamos a hacer las fotos Y vamos a hacer las fotos O sea, que hay que dar cuenta Que está un poco despeinada Pero no pasa nada Pues estoy bajando en pijama Es que vamos a caber Vamos a por atrezo Para las fotos Porque si no quedan las cosas Como muy sosillas Vamos a ver si Encontramos así algunas hojas Y algunas ramitas bonitas Sí, sí, sí Mira ahí ¿Qué digo con seguido? Podemos cortarlo Vamos a ver ¿Mirá cuántas hojas tenemos ahí? Vamos Vamos The first Noel The angel did say Was to certain poor shepherds In fields as they lay In fields where they Lay keeping their sheep On a cold winter's night That was so deep Noel, 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 Noel Born is the King of Israel Well, el árbol ya está listo Quedó así de bonito Y ahora vamos a merendar Y vamos a probar el panettone Que parece mentira Pero no, en mi vida lo probé Noel, 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 Noel Noel, Noel Born is the King of Israel Bueno, estoy en casita ya Que estoy exportando los vídeos Del trabajo de Iria De la facultad Que tenemos que enviárselo ya A sus compañeros Y vivo un poco al límite Porque lo estoy haciendo a última hora Pero es que estuve Haciendo fotos en casa de Andrea Hasta ahora Y nada Tengo aquí Al que enseño en el colo Que está muy mimoso estos días Y me traje muchos regalitos De casa de Andrea Que me hizo su tía Y luego os los enseño Porque están súper súper guays Estoy muy contenta Ya llegó Papá Noel Bueno, los vídeos ya están listos Y enviándose Le está llevando 400.000 años Pero bueno Mi internet Que es así De lento Y nada Voy a hacerme algo de cenar Y a ver si edito Bueno, dejo ya listo Alguno de los vlogs Porque llevo dos días de retraso Y no doy hecho Y nada Os juro que en mi casa Es como un congelador Porque es que estoy con la bata Con una chaqueta Con el bular Y me muerde frío Y de hecho de editar Tengo las manos heladísimas Y eso que me voy a cenar Y voy a seguir editando Son las 2 de la mañana Yo ya terminé de editar Todo lo que tenía que editar Y bueno Estoy algo cansada ya Porque la verdad es que no paré todo el día Fue un domingo bastante divertido La verdad es que los domingos En familia En casa de Andrea Me gustan un montón Siempre me lo paso genial Y nada Aún me queda colgar la ropa Así que voy a ir despidiendo ya el vlog Y os dejo con la intriga Hasta mañana De que serán los regalitos Que me hicieron Y mañana ya los veis todos Buenas noches